saludos amigos de latinos aralai hoy día les voy a enseñar a programar su control de dish número 2 con su caja ya que hemos tenido bastantes amigos que no pueden programar el control o que se les malogra pues agarran uno nuevo y no saben cómo hacerlo es muy sencillo lo único que tienen que hacer es acercarse hacia la caja abrir la tapa donde está la tarjeta retirar un poco la tarjeta e inmediatamente en el televisor saldrá un anuncio y cambiará a un submenú como podemos ver donde dice remote address en la dirección que tiene el control remoto con su caja nosotros vamos a cambiar en este momento esa dirección agarramos un control número 2 buscamos el botón que dice sad lo mantenemos apretado hasta que se prendan todas las luces una vez que se prendieron todas las luces ponemos cualquier número que a ustedes se le ocurra en este caso voy a poner 1 3 y voy a apretar el botón que dice numeral al apretar lo van a flashear tres veces el botoncito y luego apretó el botón que dice rec dos veces 2 veces 1 2 como ustedes verán cambió la dirección del remoto eso significa que pues el remoto está programado ya con la caja pues una vez hecho esto nos acercamos hacia la caja volvemos a empujar la tarjeta cerramos y esperamos a que cambie en la televisión y vuelva a agarrar toda la señal esto va a demorar aproximadamente entre 5 a 10 minutos mayormente solamente demora 5 minutos una vez que regresa la señal pues tomamos el control remoto que hemos programado con nuestra caja y probamos si está funcionando cambiaremos en este momento pues si está funcionando ya saben cualquier consulta o duda estamos aquí para hacerlo próximamente subiremos otros videos donde pueden ustedes observar lo que son problemas que tienen con la señal muchas gracias hasta la próxima